Las vías de ingreso al moderno centro integral del buen vivir de la parroquia Rocafuerte del Cantón Río Verde están siendo intervenidas por el municipio a pocos días de inaugurarse la obra. Maquinaria pesada de la institución trabaja en el bacheo y compactación de las calles aledañas a efectos de posibilitar el acceso a dichas instalaciones, según informó el alcalde Armando Peña, quien inspecciona los trabajos de manera personal. Se va a inaugurar el emblemático de Rocafuerte, el último emblemático que tenemos acá en nuestro cantón, ya que ustedes saben que tenemos cinco emblemáticos en todas las parroquias. Saber que nosotros asentamos el área, hemos lastrado lo que es la parte del barrio 25 de enero, pero vamos a hacer un asentamiento, tú ya sabes que poco a poco se eleteará y con el tema invernal estamos haciendo un asentamiento a todas las vías acá en la parroquia Rocafuerte. Vamos a estar aproximadamente más o menos una semana, esperemos lastrar y asentar todo el área de este barrio para que así mismo no tengan problemas en el tema invernal. El vicealcalde del cantón, Iván Castillo Llerena, manifestó que luego de esta intervención se procederá a atender las vías principales de la cabecera parroquial para en lo posterior continuar con las obras de regeneración urbana. Nosotros como municipio realmente estamos poniendo nuestro aporte, nuestra competencia, pues sí lo dice, ¿no? Dar mejoramiento de las vías, las calles que tengan en el orden urbano. Y por lo tanto aquí estamos con el señor alcalde, estamos con todo el equipo de obras públicas, estamos dándole la mejor visibilidad y más que todo darle mejoramiento, conociendo también que en esta época del invierno ha sido fuerte aquí en el cantón Río Verde, tenemos por todos lados anegamientos de agua, que esto permite que no podamos avanzar en los trabajos, dificulta a la brevedad del caso dar solución, pero esperamos nosotros que en esta próxima hora el sol nos acompañe y de esa manera vamos a seguir mejorando las transversales. Ahora estamos interviniendo en la calle principal de ingreso al CBB.